River es una pieza que realicé en el año 2017 bajo el influjo de un poema que había leído recientemente en aquel momento llamado El río de un poeta brasileño, Joao Cabral de Meloneto. Y en este poema es el propio río el que cuenta su historia en primera persona desde su nacimiento hasta su salida al mar. Y hay un tipo de movimiento que atraviesa todo el texto de fuerza hacia adelante que se quedó un poco conmigo y que está en el deseo de hacer una escultura que pudiera estar en ese mismo vector de movimiento y que pudiera también ser atravesada por una corriente eventual de aire o por una mirada. Construí primero la escultura por planos en un material muy ligero, el poliespan, y después por medio de moldes la pasea resina. De esta manera la textura del poliespan puede verse en la pieza final dando lugar a una paradoja material o perceptiva que es un elemento con el que he trabajado mucho de diferentes maneras.